¿Me estás comprando, mujercita? Cuéntame. Sabine. Estás hermosa, Sabine. Estás guapa. A ver, ¿qué me dices? No, Liz. Cada que me agarran ustedes me va muy mal. Rose. ¿Por qué te va mal? A ver, que no llegue a mi hija. Bueno, nomás cuéntanos cómo es lo que pasa y la vida que me ha traído. ¿Cómo has estado? ¿Qué hay de trabajo, mi querida Sabine? Ay, no, no tengo nada que opinar de nadie. ¿Pero qué opinas de la censura, Sabine? No tengo nada que opinar de nadie. ¿No opinas ni de la censura? Mira, cada que hablo a mí me va muy mal. Yo mejor calladita me veo más bonita. Les doy un gran año, un feliz año a todos. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones, bendiciones, bendiciones para todos. ¿Qué proyectos hay para este 2021? Vamos a cruzar deditos. Parece que hay algo ahí. ¿Tu salud cómo estás, Sabine? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Ya recuperadas? Aunque traiga esta cara. Y aunque no quiera hablar, yo estoy comiendo pepitas. Ve, este, todo muy bien. Bendito Dios, muy contenta, muy bendecida. Con mi niña, con todos, muy contenta. Claro. ¿Qué tanto cuidado con las redes sociales tienes con tus hijas? ¿Cómo? ¿Qué tanto cuidado puedes tener, pues? De que hay muchas cosas en redes sociales que luego, pues, no son buenas. Mira, yo creo que eso se basa también en la educación desde un principio. Yo creo que le tienes que dar bases morales a tus hijos desde que son chiquititos. Y ir creciendo con ellos, ir cuidando lo que ven y lo que todo. Y que ellos sean limpios de alma los va a ayudar a protegerse de todo eso. Porque si no, se nos va total y absolutamente de las manos. Y que ya saben, en las redes sociales también pueden ser de doble filo. Y a Pati y a Vidal le acaban de cerrar dos cuentas. No tenía idea. Por todo lo que ha dicho sobre el COVID. No tengo idea. No. ¿Quién es? No sé. Adiós. Que estén bien ya. Adiós. La última vez tú tuviste ahí un encuentro con Pati, ¿no? ¿Eh? ¿Pero cómo te puedes, por ejemplo, las imágenes que publican tus hijos en redes sociales? Mira, adiós. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Vengo con mi hija. Yo creo que hay que respetar. Gracias, Sabina. Cuídense. Bye, bye. Tengo pepitas. Perdón. Te invito a las pepitas. Son riquísimas. Tengo aquí lleno de cosas, pero... Ahí está. Llévenselas, llévenselas. Los amo. Gracias. Los amo y no es con ustedes. Gracias. Cuídense, va bien. Háganse para allá. No, es que no me puedo moverme. Sí, ya, espérame. Ya tampoco. Ya, ya. Es súper tarde. ¿Me van a regañar? No, ya, ya. Ya puedes pasar. Oye, y el amor, ¿cómo te pinta? Ya viene el 14 de febrero. Muy bien, muy bien. Gracias. Ya viene, ¿verdad? Ya. Qué bueno. Qué bueno. Mucho de ese corazoncito. Pero no es que Dios no importa. Es Nick. Nick, sálvame. En eso estamos, Nick. Gracias. Te amo. Ya me voy. Mira el tráfico que estamos haciendo. No es damos dificultades. Los amo mucho. Gracias. Grande, grande. Mucho. Gracias. Bye, bye a ustedes. Bye. Bye.